aló 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 galera hola parche hola parche abrazo bien grande se les quiere gratis y aquí estamos con el calcio mercato del rojazo ve nos salvamos ve diría peter no las comprado bueno el mercado de pases de la américa de cali quien sí quien no quien llega que necesita osorio chao chao adiós continúa en el américa de cali todos los detalles aquí en el canal de jorge bermúdez ustedes han pedido han solicitado el vídeo y nosotros a la carta vea se lo entregamos en bandeja de plata para que opinen naturalmente ahí en la caja de comentarios porque queremos leer las opiniones de la hinchada americana osorio sí osorio no que se quede que se vaya que traigan otro técnico que jugadores se deben ir que jugadores deben llegar que jugadores merecen seguir en américa de cali quienes se ganaron la continuidad todo esto aquí en el canal de jorge bermúdez bien pero queremos su opinión naturalmente ahí en la caja de comentarios su interacción si les gusta vea tírese un like y si no les gusta esta vaina meta 500 de likes que nosotros no nos enojamos todo esto gracias a guan fútbol ofrecimiento guana fútbol quiere ir a barranquilla el otro mes con todos los gastos pagos y un acompañante a ver a la selección colombia ese regalo se lo da este canal y guan fútbol la mejor app de fútbol del mundo y es muy fácil participar ya se están acabando las existencias ya estamos en los últimos días si no ha participado hágale vaya y participe vaya a la página dirigencia el formulario descargue la app si no la ha descargado y listo participe por el regalazo de navidad el aguinaldo navideño del canal de jorge bermúdez y el parche del fútbol hágale de una pero hágale pero corra hágale de guan hágale de guan fútbol de guan fútbol cómo va la página de participación a través del código qr que ustedes ven ahí en pantalla escanean y los direcciona la página o a través del enlace que está en la descripción de este vídeo pinchan y van directamente a la página y listo es fácil es sencillo es seguro y es rápido ganar con guan fútbol y el parche y nos vamos para barranquilla hágale que nos vamos para curramba que regalazo mamita querida con todos los gastos pagos hotel alimentación francachela y comilona transporte aéreo transporte terrestre y entradas para el partido de colombia y perú el que quiera más que le pique en caña guan fútbol maravilla una guan fútbol fantástica arranquemos con el calchomercato de la américa de cali por dónde arranquemos arranquemos por el técnico a ver se queda osorio se va osorio sigue osorio continúa el proyecto o hasta aquí fue opinen los quiero primero leer a ustedes ahí en la caja de comentarios chao osorio o que continúe a ver los leo tírese al agua lo leo en la caja de comentarios algunas reflexiones que les voy a compartir y voy a leer porque son temas complejos y es mejor estructurarlos es mejor tener libreto en mi opinión ha sido buena la campaña de américa de cali en este segundo semestre del año 2021 no estoy diciendo excelente estoy diciendo buena y ojo no soy mediocre no simplemente le pongo contexto a la situación salieron de américa ustedes saben cuatro campeones el santi moreno dubán vergara rafa carrascal y jesus cabrera y américa se llenó para este segundo semestre del año de jugadores de la clase medio baja eso sí invirtió en la infraestructura y creo que eso es saludable y hay que darle un like a la gente de la américa que esa plata que recibió de esas ventas etcétera etcétera digamos que en parte la reinvirtió en la infraestructura y eso es bueno y hay que valorar para poder trabajar bien para poder trabajar mejor entonces con esta plantilla no pretenda ser campeón es así de fácil el que pretenda ser campeón con la plantilla que actualmente tiene américa con la que terminó el 2021 como diría la abuela está mirando fuera el tiesto sí 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 llegar a cuadrangulares y obtener tiquete a copa sudamericana es palabras más palabras menos bueno no estoy diciendo excelente no es bueno y entiendo que américa por su grandeza y por su hinchada exige títulos pero también entiendo que con esta con esta nómina y atendiendo al contexto actual no se puede llegar a eso hoy no se puede llegar a títulos bien creo que se sentaron las bases del proyecto en estos meses creo que se ha empezado a construir y es necesario continuar que es continuar depurar el plantel ajustarlo mejorarlo enriquecerlo y seguir trabajando seguir moliendo seguir camellando porque esto es adiós rogando y con el mazo dando esto no es el parís angermán esto no es el manchester city que contratan a los mejores jugadores del mundo que tienen a messi mbappé y neymar no 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 esto aquí es con clase media baja de colombia y con la clase media baja hay que moler moler y moler adiós rogando y con el mazo dando diría el doctor américo lo escucharon alguna vez al doctor américo el doctor américo bueno por lo que declaró don tulito gómez cierto que no hay plata para fichajes rimbombantes y de calidad suprema hoy más que nunca ojo con esto que voy a decir y yo sé que me van a empezar a tirar piedras y tomates y hágale que no hay problema tire todas las piedras y todos los tomates usted hincha de la américa pero por lo que declaró don tulio gómez que no hay plata para fichajes rimbombantes y de calidad suprema hoy más que nunca osorio debe continuar en américa de cali porque yo les voy a explicar porque claro aquí se argumenta todo y se explica entonces a américa van a llegar o van a seguir llegando jugadores de clase media baja no de la clase alta no no de la elite del fútbol colombiano que van a necesitar como los actuales trabajo 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 y trabajo trabajo de carpintería para crecer trabajo de carpintería para crecer evolucionar o evoluir como dirían los brasileños y aportar en la hechura de un colectivo fuerte osorio trabaja bien y con tiempo mejora jugadores y equipos esa es una realidad y eso no tiene discusión ahora si hay un mago hablo de director técnico que convierta en 3-4 meses jugadores de clase media baja como los que tiene américa y como los que van a seguir llegando a américa de cali porque ya lo dijo tulio gómez en cracks y en campeones pues saben que hay que traerlo ya de inmediato de isofacto de isofacto cierto porque les está cogiendo la noche si tienen un mago de esos pero ya hay que traerlo hay que darle una patada en el en el cuatro letras a osorio chao que se vaya y hay que traerlo ya un tipo que en cuatro meses convierta jugadores de clase media baja del fútbol colombiano jugadorcito en cracks en campeones y con pasta de campeón para allá es tarde para allá es tarde pero para allá es tarde bien ahí si pues hay que sacar a osorio hay que traerlo de se cae de su peso ojo que hoy muchos se escudan en osorio y a osorio le ha tocado tragársela toda le ha tocado bancársela toda y el tipo como dirán en la argentina se la ha bancado listo muchos escudan en él si osorio se va de américa de cali y siguen contratando jugadores de medio pelo y el que llega no intenta raya ayuda o no puede mejorar y hacer crecer a esos jugadores de clase no voy a decir medio pelo porque se ofenden entonces digamos de clase medio baja sigamos utilizando ese término clase medio baja cierto si el que llega no puede o no lo intenta o no le ayuda a mejorar y a crecer a esos jugadores y el equipo se estanca sigue sin ganar títulos y no evoluciona entonces ya no habrá quien tirarle toda la basura cierto en caso de que osorio se vaya ya no habrá quien tirarle toda la basura como han hecho durante este tiempo y quedarán entonces ahí si otros expuestos hasta ahora todo lo malo que le pasa a la américa de cali es por culpa de osorio y el tipo se la ha bancado nadie más responde y más bien se esconden bajo el paraguas osorio bien eso está bien pero pues si el hombre se va y siguen contratando este tipo de jugadores que han llegado últimamente a la américa y sin invertir en plantilla y demás pues ya creo que no solamente señalarán a osorio sino que ya quedarán al descubierto varios que están allí que pasan por ahora de agache ponen la el paraguas osorio cierto lo ponen el paraguas osorio y ahí y ahí se escudan bonito así no y ya para finalizar para ir con los fichajes si se queda o se va osorio si lo dejan o lo echan si él quiere seguir o no pues eso ya a mí no me incumbe cierto ahí sí como diría un amigo mío hagan con su equipo lo que quieran yo simplemente analizo situaciones y las expreso en este medio y en este canal también es cierto que Juan Carlos Osorio debe hacer autocrítica y corregir varios apartados de su gestión bueno quería hacer simplemente esta introducción porque creo que es necesaria o es necesario contar una gran cantidad de elementos aquí nos podemos extender aquí podemos profundizar sobre muchas de estas cosas los errores de Osorio los errores de la dirigencia los jugadores que hay los jugadores que traen que hay que hacer con esos jugadores si trabajar si poner mucha plata pero plata no hay entonces bueno pero eso será harina de otro costal y ojalá algún día podamos con los hinchas de verdad cinco o seis vamos a intentar hacerlo hacer un debate un análisis con muchos elementos para hablar del tema bueno América de Cali plantilla 2021 ¿quiénes pasan? ¿quiénes se rajan? ¿quiénes se ganaron la continuidad? ¿quiénes no? ¿quiénes demostraron ser capaces de vestir la zamarreta de un grande como el América de Cali? ¿y quiénes no? ya saben el like o el dislike los que pasan los que se rajan los que merecen seguir los que no merecen seguir los que se ganaron estar en un equipo grande como América y los que no con ustedes junto a ustedes arranquemos rápido y ya les hablo de los fichajes ya de aquí a poquín posiciones y cantidad de fichajes nombres que es lo que ustedes quieren Novoa Graterol en el arco América no tiene problema tiene dos por falta de uno añáñay por ahí dijeron ¿qué fue lo que dijo un hincha de Millonarios? que Millonario se había llevado a los malos de equidad y no al bueno Millonario se llevó a Bonilla a Ruiz que eran arqueros de equidad pero no se llevó a Novoa y no era el bueno añáñay bueno porque Novoa es arquerazo Novoa es arquerazo entonces Novoa y Graterol merecen un like opinen ustedes ¿están de acuerdo? ¿sí o no? los quiero leer ahí en la caja de comentarios a los hinchas del rojazo ve Arrieta pues sí déjamosle un like a Arrieta así Giovanni Montes Kevin Andrade pelado de la cantera y hay que seguirle dando continuidad Marlon Torres creo que merece un like Jorge Segura John Palacios este chico también es joven ¿no? pero a veces hay ocho cámaras y hay bar y el hombre le agarra la camiseta así en ese partido antes de millonario bueno yo lo dejo en signo de interrogación la verdad ayúdeme usted con John Palacios el central ¿sí o no? ayúdeme usted porque yo tengo un signo de interrogación Ortiz pelado de la casa Héctor Quiñones Elvis Mosquera Elvis Mosquera sí Luis Alejandro Paz toma tu like Larry Angulo Larry Angulo Ureña opinen los quiero leer ahí en la caja de comentarios Carlos Sierra también le tengo en signo de interrogación pues un volante zurdo llegador patea de fuera digamos que sí démosle like a Carlito Sierra un like Deiner Quiñones Mauricio Gómez uy aquí se empiezan a rajar un montón el joven Steven Lucumí Sansón Batalla y déjalo quieto que ese es mi pana Sansón Batalla en la 10 de Andino le gritan Batalla Sansón Batalla artista de cine y de televisión Carlos Barreiro ese es uno de los errores que comete Osorio comparar estos jugadores con que fue lo que dijo que iba a ser el nuevo Adrián Ramos creo que fue sí que Carlos Barreiro Osorio frene muchas cosas refrene muchas cosas muchas cosas muchas cosas Adrián Ramos obvio Joao Rodríguez aunque mejoró en el último tiempo porque mejoró hizo un par de partidos buenos pero Daniel Hernández no le vimos le vimos lesionado todo el tiempo lastimosamente y el Tabito Torres uy se rajaron un montón sobre todo de la mitad del campo hacia adelante Ureña Deiner Quiñones Mau Gómez Lucumí Barreiro Joao Daniel Hernández Tabito Torres mamita querida de atrás digamos que se salvaron varios bueno entonces los fichajes que necesita América que necesita América necesita un central sin duda alguna un central para que acompañe a Ortiz a Andrade a Marlon Torres no sé si Marlon Torres se vaya pero necesita un central necesita un lateral derecho para que le haga la segunda o la primera a Cristian Arreta necesita un lateral izquierdo para que le haga la primera o la segunda a Elvis Mosquera necesita un medio centro un medio centro más de articulación más de organización más de producción de juego desde atrás cierto un volante retrasado pero que produzca juego porque en paz tiene un volante que corta quita mucho juego y tapa huecos y es bueno tener entonces otra cara de la moneda ahí en la mitad de la cancha necesita un interior llegador un interior llegador a América de Cali necesita un media de articulación diría Chichi en Brasil ¿no? un centro un centro campista de aquellos que en alturas superiores en campo adversario es capaz de articular de organizar de compactar de unir cierto de orientar de interactuar de mezclar de relacionarse con sus compañeros para producir una especie de Teo Gutiérrez lo que hace Teo Gutiérrez en el conjunto deportivo Cali ese es el media y archiculación necesita dos extremos y necesita un punta un centro atacante aquí mal contados uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve añáñay nueve mamita querida nueve y sabe que es lo mejor de todo lo peor de todo que son nueve es que llega esa cantidad van a ser de clase media baja y ustedes saben ya les dije que con los de clase media baja hay que moler moler y moler trabajar 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 machucar 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 porque no hay de otra se les quiere de gratis ojalá esos nueve fueran de clase alta no imagínese un media de articulación como por ejemplo el chicho arango mamita querida un extremo como el dubidubi vergara que regresara mamita querida un lateral derecho como román de millonarios mami pero no esos son de clase alta y no américa porque ya tulito gómez lo dijo va a traer jugadores de clase media baja se les quiere de gratis un like si les ha gustado si no un dislike ustedes saben que nosotros no nos enojamos y chao 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 parche y chao y chao y chao Gracias.